Es una manera de pensar en categorizar Yo lo digo como un DJ, no sé cómo me da lo pez Es que me gusta el categorizar gente Categorizar es ser humano Es ser humano Pero por qué categoría no está metralleta Así no está mundial Pero si yo decidí no meditar ¿Vale? ¿No? Naturalmente me miré atrás para pensar ¿Ego está bien? Yo puedo decir que circunstancias Sí, pero yo sí Yo puedo decir que circunstancias Pero solo llegan a un nivel Pero si yo no puedo decir que es bueno No puedo decir papi No puedo decir papi No, sin sentir nada malo Está su problema Ahora nos va a entender Este es el momento que no se llega también